No hay niña en tu cuerpo sin color Las venas no colas Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer Se le ríe en el poder hasta el amanecer El poder hasta el amanecer ¡Gracias!